Y yo voy a, entonces, a retomar eso, porque a mí me parece extremadamente importante que usted haya entrado por la puerta ancha y que haya conocido a semejante actriz o persona. Y también, creo, no sé si estoy equivocada, conoció a Vicente Revuelta y tuvo también que ver mucho usted con Sergio Corriere. Sí, y yo estoy como deduciendo que Teatro Estudio tuvo que ver con usted. Cuéntenos, cuéntenos esa etapa, cómo fue, cómo fue conociendo a cada una de estas personas, qué aportaron en su vida. Mira, para mí fue realmente una cosa inconcebible ver a todos esos actores que yo admiraba tanto a través de la televisión, verlos así, en persona, actuar en las obras de teatro.